Amigos, sean ustedes bienvenidos a las jugadas de la semana en la NHL. ¡Comenzamos! El portero de los Anaheim Ducks, Anthony Stollars, le borró la sonrisa al delantero de los San José Sharps, Stephen Lawrence, quien ya se saboreaba el gol y quedó con cara de incredulidad. Stollars hace un espectacular recorrido de poste a poste y con el guante le cierra la puerta a un atribulado Lawrence. Igor Shesterkin estiró el largo brazo de la ley para impedirle el gol a Kevin Hayes. El guardameta de los New York Rangers parecía vencido, pero apeló a todos sus recursos para impedir que los Flyers consiguieran la anotación. Hayes hace una buena maniobra, pero la de Shesterkin resultó aún más efectiva. La toma aérea da un mejor panorama. Los Chicago Blackhawks están arrebatándole el disco a sus rivales, en este caso a los LA Kings, para darle un sello a sus goles ganadores en tiempo extra. Jake McKay no renuncia a la jugada y aprovecha el poste que deja suelto Kevin Fiala para asistir al capitán Jonathan Teus y mandar a todos a casa. Jack Eichel está jugando al rojo vivo y quiso asegurarse de mantener las altas temperaturas. El delantero centro de los Golden Knights fabricó la jugada del triunfo ante los Capitals. Con un pase perfecto, asistió a Shea Theodore para ganar el partido en la prórroga. El delantero de los Anaheim Ducks, Adam Henrik, demostró un par de cosas en esta jugada. Primero, su manejo impecable del bastón con el disco y luego su capacidad de definición, con un soberbio tiro de revés para batir a Capo Kakonen de los Sharks. Sin embargo, llegó el momento de la revancha. James Reimer, un par de días después, en el tiempo extra, vengó a Kakonen. Henrik ya se saboreaba otro gol con un backhanded shot, queriendo sacarle una fotocopia a la definición de días anteriores, pero esa vez no le funcionó. Este disparo de Jordan Gross es lo que gráficamente puede expresarse como un tiro con ojos, imposible de detener para Thatcher Demko. El defensa de los Predators aprovecha todo el tráfico delante suyo para hacer un tiro no muy potente, pero sí con mucha fe y que halló su camino. El poc no se detuvo sino hasta toparse con el fondo de la red. El talento de Mitch Marner para conducir el disco es una de sus habilidades más conocidas, pero quizá ahora haya alcanzado un nuevo nivel. El delantero de Toronto pierde un poco el control del poc y a la hora de improvisar hace un túnel a una mano al defensa de Carolina, para luego asistir de manera magistral al capitán de los Maple Leafs John Tavares y conseguir una vistosa anotación. David Pasternak es el más claro ejemplo de lo que la banda de un solo hombre puede ser. Se lleva el disco, recorre con él unos 50 metros y concluye la jugada con un gol imposible. El delantero de los Boston Bruins además resiste un fuerte contacto, no pierde la posesión y anota un gol con un tiro de revés ante un ángulo imposible. El Checo mostró su fortaleza y su inmensa fe para colar un tiro por donde solo cabía literalmente una pastilla. Hay goles que se quedan para la memoria eterna y este es uno de ellos. Alex Ovechkin logró su anotación 787 de por vida e impone una marca para goles conseguidos con una sola franquicia, superando a Gordie Howe. Lo mejor para el astro ruso de los Washington Capitals es que lo consiguió ante su público y con su sello tradicional, un potente slap shot desde el círculo de face-off izquierdo. Está a 14 goles de igualar a Howe como el segundo mejor goleador en la historia de la NHL. Y estas son las jugadas de la semana. Gracias por ver el video.